La youtuber Kaeli que esta mañana se ha convertido en tendencia luego de que saliera a la luz un video íntimo que dura aproximadamente media hora. Al respecto, usuarios de las redes sociales piden que ya no sean compartidas las imágenes, pues invita a invadir la privacidad de la youtuber. Por otro lado, hay quienes piden que compartan la grabación y no faltan los internautas que muestran sorpresa al descubrir que sí se trata de Patricia Kaeli Santa Olaya López. La situación se da luego de que Kaeli reportara ayer en su cuenta de Twitter que la aerolínea en la que viajaba le perdió su maleta en la que llevaba su cámara, visa y otras cosas importantes.